nuevo miembro del glorioso ejército colombiano por la mosca en la sopa se le informa a toda la ciudadanía que el tribunal para absorber guerrilleros y condenar militares más conocido como la jet para meter a la cárcel al expresidente álvaro uribe por haber dado de baja a los cabecillos de la organización angelical que vela por la niñez y el campo más conocido como las par ha decidido nombrar como miembro del ejército colombiano posiblemente dándole rango de general al matarife llamado salvatore mancuso de esa manera se podrá ingresar al día paramilitar a esa corte y dar a su versión de cómo él vio con sus ojos que se harán de comer los gusanos como uribe dio la orden para que se efectuarán las masacres en la zona de burabá que estaba bajo su mando para llegar a los acuerdos finales el gobierno del guerrillero presidente el cacas envió al mejor de sus congresistas el barbudo huele maluco con dientes amarillo iván cepeda entre estarse con mancuso en la cárcel de máxima seguridad en los eeuu en donde se encuentra detenido pudriéndose desde hace más de 15 años por ser un asesino y narcotraficante ahora nos tenemos que tener duro porque hasta pensión de general retirado se le tiene que dar al mono mancuso por sus acciones en defensa del territorio nacional en la región de córdoba y urabá cuando era uno de los máximos dirigentes de las autodefensas campesinas de colombia seguiremos informando